...y operaciones, ponente además en congresos nacionales e internacionales, perdón, nacionales y académicos ITSMF 2010, 11 y 12, premio ITSMF España en gestión del conocimiento y mejor instructor 2011 y es además autor del libro La trampa de la integración editado por ITSMF Internacional y publicado por TSEO, libro que tengo el gran honor de tener y de haber leído y que os aconsejo que lo compréis y lo leáis porque merece la pena y sin más os paso a Óscar Corbeiro. Gracias Isabel, ya sé quién era la que compró el libro. Esto me hace recordar a una historia que sucedió en Argentina hace varias décadas atrás donde un empresario se postuló a presidente. La historia nació con... bueno... la historia era que hace varias décadas en Argentina había habido un gobierno militar y entusiasmado con la situación de estabilidad que había logrado después de varios años pues creó un partido político, dio elecciones, creó un partido político y pusieron a un empresario como candidato a presidente. Gastaron una fortuna en la campaña electoral, millones con dinero oficial y dinero de los empresarios y salieron últimos. Sacaron la menor cantidad de votos que se había dado en toda la historia. Entonces no se habían hecho cálculos inclusive de cuántos millones habían costado cada voto. y la historia era, que me hizo recordar a Isabel ahora con el tema de mi libro, era que cuando la mujer de este candidato volvió a su casa después de votar en la mesa de la mujer habían sacado dos votos. Entonces le pregunta al marido y dice ¿quién es la otra? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la gestión financiera dentro de la gestión de servicios. Primero, vamos a ver cuál es el rol del gestor financiero, cuáles son sus skills, cómo es su comportamiento y a ver si lo podemos entender un poco mejor. Entonces, después yo preparé un cuadro de madurez de la gestión financiera dentro de las organizaciones para que nos ayude a ubicarnos en cómo tratar a estos personajes. Y a partir de ahí les comentaré un secreto, que es la conclusión de la charla. ¿Han leído ustedes los libros de Itil? ¿Sí? ¿Nada más? Vale, bien. ¿Quién leyó de los libros de Itil la gestión de incidencias? Vale. ¿Gestión de cambios? ¿Gestión financiera? La gestión financiera en el libro de Itil tiene 44 páginas. 44 páginas. Nada más. Sacando los gráficos pueden quedar unas 30. Esa gestión financiera no está escrita para el gestor financiero. Si como vos una vez se ha venido a una empresa y dice, bueno, gestión de incidencias para ti, gestión financiera, ¿dónde está el financiero? Toma, para ti. No, la gestión financiera que está en los libros de Itil es para la gente de TI. Para quienes... Señores, muchas gracias. Gracias. Gracias.